Hoy, te vuelvo a mirar Entiende que no me puedo controlar Te vuelvo a pensar Tal vez no pueda pasar Pero me encanta imaginar Que te beso suavemente Que no existe otra gente Por tu amor soy un demente Y esto no fue de repente Perdóname No quiero molestar Más no puedo evitar Me vuelves loco al caminar No sé cómo escapar De mi cruda realidad Te llevo aquí en mi mente Tú siempre estás presente Pretendo que surge ese silencio Para poder robarte el primer beso Pretendo que surge ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar este sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti Ves, si es que algo ves No puedo dejar de pensarte Una y otra vez Hasta el amanecer Pues busco tu querer Cómo hacerte comprender Que por ti te daría todo Debe ser de algún modo Que tan solo por un beso Por siempre seré tu preso Pretendo que surja ese silencio Para poder robarte el primer beso Para poder robarte el primer beso Pretendo que surja ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar este sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti Y hoy tú te preguntas Que por qué lo digo así La razón es que con mi música Es como mejor Es como mejor Te lo puedo decir Es como mejor Te lo puedo yo decir Te lo puedo decir Tantas veces esperando, tanto tiempo ha pasado Dime con quién estar, con quién estar Con recuerdos voy buscando lo que el viento se ha llevado Y tú no estás, y tú no estás Creo que estoy harto de extrañarte Siento que enloquezco al recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez, ya no estaré El tiempo se está acabando El amor se está parando y tú no estás, tú no estás Los recuerdos son pasados, el silencio se ha llevado Tu corazón, tu corazón Creo que estoy apto de extrañarte Siento que enloquez pa' recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez Ya no estaré No estaré Creo que estoy apto de extrañarte Siento que enloquez pa' recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez Ya no estaré Creo que estoy apto de extrañarte Siento que enloquez pa' recordarte Creo estar a punto de olvidarte Alucinando tu figura Sobre el reflejo de un cristal Ya nada importa No hay prisa Si hay que llegar Si hay que llegar Se llegará Y con la noche en el bolsillo Sigo mi rumbo loco altar Hablando con mi cigarrillo Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Un gas letal que me aniquila Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Algo en mi pecho estallará Hace un buen rato Que la luna Se deslizó Sobre mi espalda El ruido de la gente Me hace recordar Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Es una rara enfermedad Un gas letal que me aniquila Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Algo en mi pecho estallará Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Y no me deja respirar Y no me deja respirar Y no me deja respirar Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Ya no lo puedo controlar Siento mi cuerpo que se eleva Vaya manera de extrañar Vaya manera de extrañar Cae la noche, sofre los dos, tengo frío, cubre mi amor Es cuando empieza la batalla, los dos peleando por la misma ilusión Mis labios rosas en la muralla, que protege tu corazón Fue mi intenso, se tiene que apagar Soy honesto, necesito nadar en tu mar Mi enfermedad no tiene cura, me hiciste preso de tu cintura Es que me encanta esta tortura, es parte de la aventura En ti te amo, cuando lloras, cuando ríes, me derrite Si me tocas, me provocas, si me miras, me dominas Y si el amar es una enfermedad, no es de mal, quiero morir En ti te amo, cuando lloras, cuando ríes, me derrite Si me tocas, me provocas, si me miras, me dominas Es que te amo, cuando lloras, cuando ríes, me derrite Si me tocas, me provocas, si me miras, me dominas Es que te amo, cuando lloras, cuando ríes, me derrite Si me tocas, me provocas, si me miras, me dominas Es que el amar es una enfermedad Es que te amo, cuando lloras, cuando lloras, cuando lloras, cuando lloras De este mar quiero morir Yo quiero contigo Soy un tipo romántico, que no entiendo mi forma de ser Entre amigos te veo pasar, siento ganas de gritar Mira que son locos los hombres, que jugamos a ser un don Juan Déjame decirte que soy especial, si te veo quiero gritar Yo quiero contigo, yo quiero contigo Yo quiero contigo, yo quiero contigo Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Con tus ojos me ves pasar, entre amigos no te puedo hablar El tiempo está a mi favor, es como una fantasía El corazón no reconoce de edades Yo quiero todo, ni más dímelo Tengo todo, ni más dímelo Yo quiero contigo, yo quiero contigo Yo quiero contigo, yo quiero contigo Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Entre amigos te veo pasar, siento ganas de gritar Yo quiero contigo, yo quiero contigo 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 Me gusta tu cuerpo, me gustan tus labios Yo quiero contigo, yo quiero contigo Amor, te habla mi dolor Ahora que todos mis sueños pierden su color Amor, dame una razón Tanta belleza y no me entregas tu corazón Es que no sientes nada Ni pretendes quererlo intentar Es que no sientes nada por mí Tu distancia me hace tanto mal Encierras tu vida y me dejas en soledad En mis ojos una tempestad En mis ojos una tempestad Desnuda a un alma cubierta Qué fragilidad Y es que no sientes nada Es que no sientes nada Ni pretendes quererlo intentar Es que no sientes nada por mí Tiempo perdido sin pensar Tiempo perdido solo amar Y si mis sentidos me piden tu cuerpo No puedo aceptar Que tú no sientes nada Es que no sientes nada por mí Por mí Tiempo perdido solo amar Tiempo perdido sin pensar Tiempo perdido solo amar Tiempo perdido solo amar Y mis sentidos me piden tu cuerpo No puedo aceptar Que tú no sientes nada por mí Tiempo perdido solo amar Tiempo perdido solo amar Tiempo perdido solo amar Tiempo perdido solo amar Y mis sentidos me piden tu cuerpo No puedo aceptar que no sientes nada por mí Es que no sientes nada por mí Y yo lo siento todo por ti Tengo una chava junto a mí Que me hace sentir muy bien, muy, muy, muy bien Tengo una chava junto a mí Que por las noches me tratan Un movimiento de mujer que se hace querer Toma mi mano y me empiezo a beber Estando sin trastos no puedo morir Ella es fuego ¡Fuego! 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 Soy incondicional Si ella me pide actuar Ella es algo tan correcto Si me mira, me repito Monumento de mujer que se hace querer Toma mi mano y me empiezo a prender Estando en sus brazos no puedo dormir Ella es fuego Fuego Ella es fuego 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 Ella es fuego 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 Monumento de mujer que se hace querer Toma mi mano y me empiezo a prender Estando en sus brazos no puedo dormir Ella, 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 ella es fuego Fuego Ella es fuego 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 Tengo una chava junto a mí Que me hace sentir muy bien Muy, 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 muy bien Tengo una chava junto a mí Que por las noches que por las noches me trata bien Monumento de mujer que se hace querer Toma mi mano y me empiezo a prender Están en sus brazos no puedo dormir Ella es fuego 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 Ella es fuego 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 Cada que caía el sol Tú venías a mi mente Yo recibiendo tu calor Navegando en mi inconsciente Y aunque solo con mi almohada Eres mía por las noches Y no paro de soñar Con tus caricias Lo he intentado y no te puedo borrar Y no paro de soñar Con tus sonrisas A un vestido en un vestido de encontrar Triste es la realidad Más mi hermosa fantasía Se convierte en mi verdad Esa es mi filosofía Quiero excusa de mis sueños Truco de mi subconsciente Y no paro de soñar Con tus caricias Lo he intentado y no te puedo volar Y no paro de soñar Con tus sonritas Aunque pierdo en nubes que de encontrar Y no paro de soñar Con tus caricias Lo he intentado y no te puedo volar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y tú no estás, tú no estás Los recuerdos son pasados, el silencio se ha llevado Tu corazón, tu corazón Creo que estoy apto de extrañarte Siento que enloquez pa' recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez Si no te veo otra vez No te veo otra vez Creo que estoy apto de extrañarte Siento que enloquez pa' recordarte Creo estar a punto de olvidarte Si no te veo otra vez Ya no estaré Creo que estoy apto de extrañarte Siento que enloquez pa' recordarte Creo que estoy apto de extrañarte Creo estar a punto de olvidarte No te veo otra vez No te veo otra vez No te veo otra vez